Hablando Claro Comienza con La voz de Cristian Bianciotto Cuando la Albirroja nos recuerda lo que somos capaces de lograr Anoche el Defensores del Chaco vibró como hace tiempo no lo hacía Una marea roja y blanca inundó cada rincón del estadio y de todo el Paraguay La Albirroja con goles de Antonio Tonizanabria y Omar Alderete Escribió una página gloriosa al derrotar a la campeona del mundo argentina después de 15 años Fue más que un partido de fútbol, fue un recordatorio del espíritu indomable que define a los paraguayos El fútbol, como pocas cosas, tiene el poder de unificar, de inspirar y de hacer soñar a todo un pueblo Bajo la dirección de Gustavo Alfaro, la selección no solo encontró una estrategia de juego Sino una identidad renovada La garra guaraní en su máxima expresión Este triunfo no es solo una victoria deportiva Sino un aliento que nos impulsa a creer que con trabajo, disciplina y unidad Somos capaces de superar cualquier desafío En un contexto nacional marcado por dificultades, corrupción e incertidumbre El deporte actúa como un bálsamo Durante 90 minutos olvidamos los problemas diarios y sentimos el orgullo de ser paraguayos Pero, ¿por qué no podemos extender este sentimiento en otras áreas de nuestra vida como nación? Si podemos ganar en la cancha contra gigantes, también podemos hacerlo fuera de ella En la lucha por un país más justo, honesto y lleno de oportunidades El equipo nos enseñó que los grandes logros no llegan solos Requieren de planificación, esfuerzo conjunto y una visión clara Esta victoria debe servir como ejemplo para cada paraguayo La pasión y el compromiso que mostramos en el fútbol Pueden ser el punto de partida para transformar nuestras realidades Y construir un Paraguay donde la honestidad, la solidaridad y el esfuerzo Sean los verdaderos campeones La albirroja nos devolvió la esperanza Y nos recordó que juntos somos invencibles Hoy celebramos el triunfo Pero también asumimos el reto de llevar ese espíritu de lucha más allá de la cancha Vamos Paraguay Que esta victoria sea el inicio de muchas más Dentro y fuera del deporte Bienvenidos a Hablando Claro